Leo, el pequeño camión. Los autos de colores están conduciendo a lo largo de la carretera. Esto es una scooter. Y un SUV. ¡Ellos están compitiendo! El SUV va primero. ¡Pero la scooter se acerca a él! Este es Lifty. Lleva una caja. Lifty, hay un puente delante. ¡Cuidado! ¡Ay! El SUV ha empujado a Lifty y la caja ha caído al agua. ¿Qué debemos hacer? ¡Ey, Leo! ¿Tienes una idea de cómo recuperar la caja? Mira, Leo tiene partes nuevas en su caja. ¡Parece el casco de un submarino! Vamos a colocar los timones en la parte trasera del submarino. Y una torre de control en la parte superior. Ahora las luces. Tres en cada lado. La parte de cristal grande. Esta es una hélice. Permite que el submarino se mueva bajo el agua. Aquí hay un brazo mecánico. Podemos sacar la caja con él. ¡Casi terminamos! Ahora necesitamos encontrar un periscopio. Un periscopio es un telescopio especial en un submarino. Con él podemos ver lo que está pasando bajo el agua. Leo, mira de cerca. Ahora, ¿dónde está el periscopio? ¿Una pala? ¿Una rueda? ¡Bien! ¡Aquí está! Ahora el submarino está listo. La gran grúa nos ayudará a meterlo en el agua. ¡Lifty, no estés triste! ¡Conseguiremos tu casa! ¡El submarino se zambuche! ¡Mira! ¡Aquí está la caja! El brazo mecánico toma la caja. ¡Lifty! ¡La tenemos! ¡Gracias, Leo! ¡Hasta la próxima vez! Me pregunto qué tendría Lifty en su caja. Leo, el pequeño camión. ¡Mira! Leo, el camión, conduce por la carretera. El dron lo está mirando desde el cielo. ¡Gran salto! ¡Oh, algo se cayó en la caja de Leo! ¡Dron, te has dado cuenta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Scoop tomó la pieza! Leo, el camión, vive aquí. El ascensor lo lleva al segundo piso de su casa. ¡Oh! ¡Está tan sucio! ¡Oh! 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 ¡Hay mucha basura en el suelo! ¡Leo! ¡Vamos a construir una aspiradora! ¡El dron también vino a mirarlo! ¡Ja ja ja! Vamos a construir una aspiradora redonda. Y tiene ruedas como estas. Ahora ponemos los cepillos. Contenedor de basura. Tapas laterales. Filtro de aire. Motor con botón de encendido. ¿Y dónde está la batería? ¡Oh! ¡Oh! La aspiradora no puede funcionar sin batería. ¡Oh! 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 Parece que el dron sabe dónde encontrarla. ¡Oh! ¡Scoop! ¡Leo está construyendo una aspiradora! ¡Vamos a llevarle la pieza amarilla que encontraste! ¡Scoop, dale a Leo la batería! ¿Está todo listo? ¡Leo, enciéndelo! ¡Guau! ¡Mira! ¡La aspiradora elimina la basura! ¡Scoop! ¡No tengas miedo! ¡Ahora la casa de Leo está muy limpia! ¡Ah! Leo, el pequeño camión Esta es la casa de Leo ¡Leo! ¡Sal! ¡Oh! ¡Cuánta nieve delante de la puerta! Si Leo pasa por esta puerta, puede subir por el ascensor Desde el segundo piso puede bajar por el tobogán ¡Ajá! ¡Todos los caminos están cubiertos de nieve! ¡Es hora de construir un soplador de nieve, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Descarga las piezas, Leo! ¡Esto, Leo! ¡El chasis grande! Las ruedas, el motor y el tablero de control. La barrena, para recoger la nieve de la carretera. Y la rampa, para retirar la nieve al borde del camino. ¡Casi todo está listo, pero falta una rueda! Leo, ¿encontrarás la rueda? No está debajo del abeto. No, aquí tampoco. Mira, está cubierto de nieve. No es una rueda. ¿Es esta una rueda? ¿Y esto? ¡Por supuesto! Pon la rueda en su sitio, Leo. Coloca la rueda en su lugar. ¡Bien! ¡El soplador de nieve está listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Funciona! Las carreteras están tan limpias. ¡Aplausos! 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 Ahora, Leo puede llegar a su casa. ¡Adiós, Leo! ¡Adiós, Leo! Leo, el pequeño camión ¡Adiós, Leo! ¡Hey, Leo! ¡Mira! ¡Hay tantos vehículos en el cruce que Leo no puede pasar! ¡Ten cuidado, Leo! Creo que necesitamos un semáforo ¡Ah! ¡Adiós, Leo! ¡Vamos a construir un semáforo! ¡Primero juntamos todo! ¡Adiós, Leo! 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 CC por Antarctica Films Argentina